Va pa' atras Seguro que Desde aquel momento Seguro Deciré Que nunca serías Para mí Que tal vez Conocerte Fue un error O quizás El amor se equivocó Y cada que Pienso en ti Se enciende Se enciende Mi corazón Y nada es más triste Que hoy Hablar de ti Siento que Me cortas La respiración Cada vez Te acercas Solo un poco a mí Que tal vez Conocerte Fue un error O quizás El amor Se equivocó Y Y Cada que Pienso En ti Se enciende Se enciende Mi corazón Y Y Nada es más triste Que Hablar De ti Ayer Ayer Torcí Al San Valentín Lo maté Después de que Y a mí ¿Esto es así? Dímelo a mí A veces yo doy todo A veces soy así Como un topo De frente Y no lo tomo Adicto a hacerme tonto Tan pronto Me pega duro Duro el amor Y el avión Se cae sin control No va a ser La primera ocasión Y esto es Una buena versión De los huecos Dechos por el calor Y yo sé 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 Cómo nació Yo lo sé 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 Lo que busqué Y cada que pienso en ti Se enciende mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti 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 Gracias.